Hablaremos de la mujer de Napoleón III, doña Eugenia de Montijo, y el espiritismo. Buen pensamiento, hermanos. Yo apagaría todas las luces, si pudiéramos. Es una bañobra que requiere un memorándum al dueño, al señor Laplaza. No, no, iban a apagar las luces. A Víctor Laplaza. Lo que pasa es apagar todas las luces. Ahí apagamos las luces. Todas, todas. Lo que pasa es que con el calor y luces apagadas, yo no sé. Sí, sí, yo no sé a dónde vamos. Y mucha gente que está un poco desnuda. Sí. Ahí va. Bueno. ¿Hablaremos? De Eugenia de Montijo y el espiritismo. Parece que Eugenia, en la corte, invocaba almas, mantenía conversaciones con los difuntos, incluso con difuntos célebres, y participaba de todo tipo de sesiones de espiritismo. A veces consultaba a los espíritus para ver si determinada guerra sería larga, como por ejemplo en el caso de la guerra de Crimea. Allí le preguntó a unos espíritus que se le presentaron una noche si la flota anglo-francesa hundiría muchos navíos rusos. Yo qué sé, le dijo el espíritu. Alguna vez mencionamos a Daniel Holm. El Holm estuvo en la corte de Eugenia, en el final de su carrera, e hizo materializar las manos del padre de Eugenia, nada menos. Y ella las reconoció por un callo. Estaba en la sesión de espiritismo, y dice, unas manos. Y vos en la oscuridad veías. Fue Eugenia, tanteó las manos, y por un callo que tenía el viejo, andá a saber dónde, ella dijo, mi viejo, dice. Las manos de mi viejo. Es asombroso. Bueno, y medio se desmayó, ¿no? Asombroso que el callo le haya durado tanto. También sucedió, lo que viene a contradecir la idea de que en el más allá no hay enfermedad ni imperfección. El tipo todavía tenía el callo, ¿no? Alguna vez mencionamos a... No, sucedió... Alguna vez mencionamos a Daniel Holm, y fue hace un minuto. Lo recuerdo, sí. Sí. Un día en las Tullerías, que era el palacio donde vivían, ella y el marido, apareció una mano, también a instancia de Holm, de color alabastrino, de elegante forma, que era igual a las manos de Napoleón I, el tío abuelo de... o el tío de Napoleón III, que había muerto hacía muchas décadas. La mano trazó algunas líneas que fueron consideradas un autógrafo de la mano ilustre. Esa mano pasó por delante de Daniel Holm y se acercó también a Napoleón III, que estaba presente, que besó esa mano. Luego la mano, supuesta mano de Napoleón, agarró para el lado de Eugenia, que retrocedió espantada. Pero entonces Napoleón III, temeroso de una ofensa de ultratumba, le ordenó a su mujer que besara la mano y ella sí lo hizo. Daniel Holm era especialista en apariciones de manos espectrales. En una ocasión pudo verse un índice y un pulgar, solamente el índice y el pulgar, qué curioso, arrancando pétalos de una flor negra. No sé cómo verían la flor negra, siendo que las cortinas de las alas de espiritismo generalmente también son negras. En otra oportunidad, una mano tocaba las teclas de un acordeón. Fíjese, qué extraordinario, ¿no? Todo con una sola. Todo con una sola. Muy bien, estas apariciones a menudo eran un poco vaporosas, y especialmente en la parte de la muñeca. Sí, ahí se empezaba a difuminar. Y después desaparecía. Pero las manos en sí parecían muy reales. Eugenia le pidió a Holm que le dijera a las manos que escribieran mensajes, pero las manos rara vez accedían a tales peticiones. Una vez, después de un esfuerzo enorme, Holm consiguió lo siguiente. Apareció la mano, la mano alzó un lápiz, y el lápiz se cayó. Se cayó. No hubo milagro. Pero en realidad el milagro fue mayor, porque la mano se convirtió directamente en un hombre completo que dijo, he tratado de satisfacer la petición, pero está por encima de mis posibilidades. Y se fumó el espíritu. Un espíritu que pidió perdón porque no podía hacer ciertos trucos que le estaban solicitando. Pero Eugenia utilizaba también el espiritismo para otros asuntos. Luis Napoleón muchas veces le era infiel. Y Eugenia lo vigilaba e inventaba, mejor dicho, inventaba toda clase de estratagemas para desviar la atención de las amantes, les presentaba a otro tipo, cosas así, ¿no? Sabiendo los poderes de Holm, Eugenia se reunió con otros espiritistas y les pidió ayuda para conseguir datos precisos acerca de las minas que andaban con el marido. Eso es un fenómeno. El tipo va a dar una sesión de espiritismo y dice, mi marido anda con alguna, ¿con quién? Y pregunta... ¿Y el espíritu qué dijo? Vamos a ver. Parece que una vez Luis Napoleón se había enamorado de una rubia hermosa que se llamaba Madame de la Bedoyard. Dice el historiador que durante el día, describiendo a aquella dama, durante el día esta chica tenía el rostro de un color difuso, pero a la noche enamoraba a cualquiera, como tantas que yo conozco. Napoleón III andaba ahí medio revoloteando con la mena hasta que toda la corte adivinó que muy pronto la emperatriz sería engañada. Unos días más tarde la engañó. Sucedió contra un ligustro Napoleón contra una ligustrina a 200 metros del palacio. Dice que después de eso Madame de la Bedoyard andaba por las tuyerías con un aire extasiado y hablaba explícitamente de los favores del emperador. Decía entonces el emperador me llevó contra la ligustrina que discreta, ¿no? Sí, y me favoreció en cinco idiomas. Muy bien. Madame estaba en verdad casada con un chambelán que luego fue nombrado senador por Napoleón III un poco para agradecer los favores de la mujer. Se usaba mucho nombrar en altos cargos a personas con cuyas mujeres el principio se acostaba. Una noche Eugenia preparó una sesión de espiritismo y en esa reunión participaron varias de sus damas de compañía y algunos cortesanos escépticos pero divertidos que son los mejores. Para sorpresa general Eugenia instó a uno de los espíritus a que señalara de algún modo con quien andaba el emperador. Ese espíritu dice ¿por qué no me dice con quien anda mi marido? Para no ser partícipes de aquella delación los que acompañaban a Eugenia ¿qué hicieron? Salieron rajando salieron rajando para no estar ahí porque olieron y ahí algo se iba a destapar que Napoleón III se iba a enterar y que a todos los que estaban ahí los iba a refundir. No pasó nada pero hubo una segunda sesión a la que Eugenia invitó a otros entre los que se encontraba la propia Madame de la Veda la emperatriz no sabía que esta mina era la favorita y todo salió exitosamente nunca se supo si malos delatoras o espectrales se presentaron esa noche pero sucedió que unas hermosas manos de hombre señalaron a la Veda como la amante de Napoleón III esta chica huyó no esperó ni siquiera que terminara la sesión cuando la mano la señaló salió como alma que lleva el diablo Napoleón III que había disfrutado mucho de la presencia del mago Daniel Holm se volvió escéptico de golpe y le prohibió a su esposa seguir participando en esos asuntos y el resultado fue también un silencio en algunas semanas entre Napoleón III y Eugenia Montijo que no se hablaron Madame de la Veda fue expulsada de la corte el mago Daniel Holm también 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 sí y usted vaya a ser que no lo expulsada y sí si traía discurso que va a traer un mago mire usted llama un mago al cumpleaños de su hijo y su mujer le dice a ver ya que es mago por qué no me dice quién y qué usted qué y yo pienso decirlo de Napoleón no le creo claro y su mujer le va a decir pero cómo si me adivino todo yo por eso no invito magos a ninguna no arruinan todas las fiestas sí sí pero además te reseca el mago ¿cómo? ¿qué le reseca? te reseca que después no acertás a la lotería ni nada ¿en serio? ¿te quita la suerte? sí como un imán de onda que se va llevando toda la buena onda a él se la lleva como el potus que le chupa la energía ¿quién es? ¿el pocho? el potus ¿un amigo suyo? no, no una plantita el potus le chupa la energía no tiene que tener potus en la casa mmm qué lindo tono con lo que le muy lindo esto de vos lo expulsaron a Daniel Jó y sí ¿a quién le dedican esta charla? desde luego a Madame de la Bedoyera que tuvo que salir rajando ¿por qué se hizo pero por qué se hizo cargo? ¿por qué haber dicho la mano está equivocada? no, no es el testimonio de la mano contra mi testimonio sí, contra no, me mantengo sigo firme en mi mentira dice y a todos a todos los de las manos ¿no? que aparecieron la mano de Napoleón mete más miedo una mano que el cuerpo entero ¿cierto? usted ve un tipo en su pieza dice bueno, viene un chorro pero ve una mano sola la mano que hace así que hace acá que te amenaza como el orden de la besa esta además la mano debe ser de las pocas partes del cuerpo que fuera de contexto no pierde mucha capacidad expresiva ¿no? porque o sea un ojo suelto flotando en el aire uno por suelto no, no pierde no puede lo que hizo pierde pierde mucho pero la mano sí ahora un dedo solo ya no un dedo solo es más complicado un dedo solo ya no tiene tanta expresividad aunque cierta gente puede expresarse muy bien bueno hemos ido a la discoteca no va a haber un tango de mano de magia esto le conté toda la historia del tipo le gustó la mano que deshojaba la flor sí y entonces me dio el tango flores negras que son las flores que Daniel Holmes traía para que aquello que ni siquiera era una mano eran dos dedos solos pero los dedos más importantes el pulgar y el índice escucharemos flores negras después que encendamos las luces encendamos las luces se durmieron todos se durmieron todos se vistieron algunos escucharemos ahora a nuestro guitarrista de cabecera uno de los que tenemos que es Juanjo Domínguez en el tango de Francisco de Caro que se llama flores negras en homenaje a Daniel Holmes y las apariciones de manos que deshojaban maravilloso y las apariciones en el tango de Francisco en el tango de Francisco